Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tutorial de cómo poder guardar las fotos de Instagram Como ustedes sabrán, no podemos guardar esas fotos y tal vez nos guste alguna foto y es imposible hacerlo Pero con este tweak será posible hacerlo Lo que vamos a hacer primero es entrar a Cydia Vamos a presionar el logo de Cydia Y obviamente vamos a dejar que todos los datos carguen para que funcione el 100% Ok, ya están en una idea, van a buscar el tweak llamado Instasave Que se llama Instagram Saver, que es como guardar Instagram Ok, van a ponerlo y lo van a instalar normalmente Una vez que ya se haya reiniciado su iPod, solo van a ir a Instagram Y bueno, ustedes van a elegir la foto que les guste y ya sabrán que nomás le podemos dar la dar Pero le damos a los tres puntitos que están a un lado Y nos va a venir la opción de compartir en Facebook, en Twitter y reportar Pero con este tweak nos salió la opción de poder salvarla Ok, vamos a dar salvar Así vamos a tomar varias fotos para salvarlas Para dar como ejemplos, ya saben ustedes este proceso Ok, le damos salvar a la foto Y luego vamos a ver que otras fotos nos gustan Vamos a hacer lo mismo, salvar foto Y otra vez Y verán que aquí si nos salen las opciones Y bueno, salvamos la foto Y ahora nos devolvemos a nuestra carpeta A las imágenes Y verán que se nos creó una carpeta llamada Instagram Donde se guardan las fotos que nosotros quisimos Este tweak de verdad se me hace muy bueno Y muy necesario en algunas ocasiones Esto es prácticamente todo lo que tienen que hacer Ir a Cydia, descargar Instasave y es todo Ya saben que si les gusto este video Darle like, comentar y suscribirse Es la forma de ayudarme Si tienen alguna duda Aquí en los comentarios me pueden preguntar También les digo que tengo un canal de Android Para que se suscriban Aquí está el link en la descripción Para que lo vayan a checar Si ustedes necesitan tutoriales de Android Ahora si me despido Tenga buena semana Bye T même Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!